¿Quieres estar siempre comunicado? Cambia a Movistar. ¿Quieres las mejores tarifas? Cambia a Movistar. ¿Quieres tener números gratis para hablar? Cambia a Movistar. ¿Quieres premios y regalos? Cambia a Movistar. Ven con nosotros, compra los mejores celulares y goza de promociones exclusivas. Porque lo que nos mueve es que estés comunicado y puedas compartir. Movistar.